Lúbrica, limpia, previene el óxido, todas las tres partes que llevan las puertas, se le echa una puerta Una acá, tres, esta parte, acá, acá 31 de octubre del año 2023 Lúbrica, limpia y previene el óxido Buenos días, 31 de octubre del año 2023 Muchas gracias, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez De esta manera, queda bien Desde un lugar que pertenece al estado de Puebla, México, América Un auto debe estar aceitadito las puertas porque no rechina, se les compone menos Muchas gracias, que pasen buenos días, felicidades que envían mi video educativo 31 de octubre del año 2023 Gracias, gracias por ver mi video educativo Pero sí, el aceite es muy importante Sí, porque Ayuda Es de larga duración Aparte de eso, le eché el aflojatodo Tres en uno Aceite, usos múltiples Lúbrica, limpia, previene el óxido Sí, así es Muchas gracias, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez Que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahora y siempre felicidades que en cumpleaños Este día 31 de octubre del año 2023 Porque mañana ya es otro mes Muchas gracias Y vienen mis videos de Dos bolillos con mis cuatro cachorros y las gallinas Para ver qué cosas hacen Cuántos segundos se va a acabar un bolillo cada quisi Cada cachorro Que es hock, hueso, capulín y orejas Dentro de poquito Vamos a ver en cuántos segundos Muchas gracias, muchas gracias Este es un lugar que pertenece al estado de Puebla, México, América Con aflojatodo, también ayuda mucho Buenos días Ahora y siempre, muchas gracias, muchas gracias Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez Gómez